Bueno, en las bullas del día, anoche tuvimos un trasnocho. Anoche nos tranochamos nosotros, señores. Gracias al expresidente Leonel Fernández. Yo no dormí nada. Esperando esa locución del señor Leonel Fernández, bueno, ya el hombre va a hablar a la 10. Y no dijimos nada. Y cuando veo la 10, ponen una película a alguien. Una película más vieja. Yo pensaba que iba a salir de la película. De la película iba a salir. Pero dieron la 10 y media y todavía esperan, 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 esperan. Dan las 11 y esperan, esperan. Y yo llamo a Genesis. Y la gente me tiró una de un canal fantasma desde hace tiempo. Dice que ahí es que yo buscándolo. Anduve todo el cable buscando eso. Pero es que a las 7 de la mañana habló. Sí, pero después de las 11, pusieron una serie llamada Mortales. Más mala que el diache. Más mala que el diache. Dicimos que los actores... Primera vez que yo veo esa serie. Él no durmió, él no durmió. No, pues estaba esperando que Leonel hablara. Tramos chao. Tramos chao. Y yo esperando él. Ya Leonel iba a hablar. El líder. El líder habló. Iba a hablar y nada pasó. Dice que de punta cana que se hubo un... No, primero fue, se rumoró que supuestamente era un boicot en el canal. El mismo canal desmintió y abajo puso... Que no es responsable a ninguna tardanza. Que no es responsable a ninguna tardanza. Que ellos no tienen nada que ver con eso. Que eso es totalmente falso. Eso fue lo primero. Segundo rumor que se corrió anoche. Y el flaco puede colaborar si es verdad que eso fue así. Que anoche hubo un apagón. En mi casa no hubo un apagón. En mi casa no se fue la luz. Yo no sé dónde hubo el apagón. Yo no sé dónde hubo el apagón. Dicen que la capital, algunos sectores, se fue la luz. Pero supuestamente que hasta por redes sociales lo habían transmitido. Pero él no dijo nada. Él dijo lo mismo que ha dicho siempre. Esos eran los rumores. Antes de entrar en este discurso, esos eran los rumores. Que supuestamente un apagón. No vi el apagón. Yo no vi el apagón. En Facebook de Marcial Leonel, por favor, yo no voy a trabajar así. Y yo, la gente lo que estaba esperando que él hablara. Dieron ya la dosis y la una. Y yo, bueno, yo no voy a esperar. Y yo, lo que digo ese señor. Que va a llamar a una revolución. Pero señora, que pierda. Eso fue ya después. Después. Ya a las siete de la mañana, me levanto yo. De listo para venir a trabajar. Y tuviste que sentarte. Y me dicen, está Leonel hablando. Y yo, oh, ya. Pero comenzó a hablar. Oye. A las siete de la mañana, Leonel comenzó a hablar. Todo el mundo es seguidor del líder. Porque los tígeres me llamaban. Dicen, ahora está hablando a las seis y cuarenta y cinco. Dicen, va a hablar ahora. Yo voy a hablar acá. Gente que no son políticos. Atrás del líder. Mira, para que ustedes vean, Leonel puso la gente anoche. Recordar a las personas que estamos a través de WhatsApp. Pueden escribirnos. Y estamos transmitiendo de manera de prueba hoy por la transmisión por el canal de YouTube de Telenor. Así que las personas que están en YouTube, que veo muchas personas conectadas, pueden hacer su comentario del discurso de Leonel Fernández. Bueno, a las siete de la mañana, Leonel dio su discurso. Duró treinta y siete minutos hablando. Lo mismo de Fran. Lo único que cambió fue que antes era un ruso, ahora es un hindú. No, el mundo entero. Mundiales son los hackers. Mundiales. ¿Qué es lo que nos ha mencionado? Un chino. No, él viene con chino. En la revolución de Guatemala viene con chino. Él viene con chino. Ya en el comentario del jueves, que viene con un comentario del jueves, ya él viene con un chino. Pero otra cosa, Génesis. Ustedes vieron a la hija de él, metí en la multitud. Ah, ahí está. Te cayó la voz. Te cayó la boca. Atrás de ella, mire. Atrás de ella. Los popis marchando. Los popis cogiendo calor. Dios mío, ¿eh? Ahí está, Nicole Fernández. Esa muchacha no se ha picado un poquito nunca, vea. Nicole Fernández, la hija del líder. Mira, mira, mira. Vea, todo el mundo en seguridad de ella ahí, vea. Ahí no hay un guaguero, no hay motocón. Yo sé que esa muchacha, nada de eso. Eso, vea. Mira, 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 mira. Para que vean, ella luchando por una causa. Y la gente tirándose fotos, eso es lo duro. La gente tirándose fotos con ella. Con ella, para que ustedes vean. Mira, 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 mira. Ay, Dios. Famosa, mira. Pero mira la piel de esa muchacha, ¿eh? Esa nunca ha cogido eso en su vida. Además de playa. Se aguanta la bomba. Es Miami, ¿eh? Se aguanta la bomba. Se aguanta la bomba. Bueno, se dio la marcha, hubieron muchas personas. Pero una imagen ahí. ¿Cómo? Una imagen como, una imagen que está como trabajada. Sí, la que le multiplican. Entonces, ¿sabes cómo hace una película de esos dioses que ponen muchos caballos? Tres millones de caballos. Yo creo que fue así que hicieron la vuelta. Casi trescientos que lo multiplican. Así fue que hicieron la vuelta ellos. La marcha de Leonel. Del líder. No, Leonel. Vamos a seguir gozando con Leonel y su pataleo. Que siga Leonel con su pataleo. Pataleo eterno. El pataleo eterno. Yo creo que... Yo creo que ayer va a ir a la maternidad. Bienvenida, Bellaniris. Buenas tardes, corazón. Para que vea que Nicol te cayó la boca. ¿Eh? ¿Tú qué decías? Que Nicol no iba a ir para allá. Estaba ahí con todos los tigres. Señores, los tigres que nos estaban tirando. Con los concheros. Con los quemagomas. Mírenla ahí. Llegó para allá ya. Esos tigres. Buenas tardes, amigos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Hoy en día de semana. Yo supongo que al igual que todas las personas que esperan algo nuevo. de levantar un contrato y estar en acción, ¿verdad? Porque cuando ejecutas y tienes un cambio, tienes que moverse. Sí, sí, de verdad. Entonces, no puedes decir, quiero estar bien. Y... Y no hacer nada. Exacto. Eso. Todo bien. Hay una persona que nos está escribiendo y nos dice que si nosotros somos de farándula, políticos, ¿qué? Nosotros somos de todo lo que el país tiene. O sea, de la farándula. Todo lo que Leonel hizo, uno tiene que comentarlo en sentido de... Jocosidad. Ella dice, ella no es todo. Jocosidad. Tenemos la habilidad... La habilidad de conectar en todos los temas. El micrófono de Bella. Ok, pues bien. Nada, nosotros estamos comentando. Somos farándula. Somos... Por eso llaman los sosobrosos. Somos chercha. Somos todo. Otra persona nos escribe. Dice, saludos, hermanos. No me dice de dónde es. Ok. Y... Bueno, escriban y mencioné de dónde es para yo comenzar a saludarlo. A los saludos. Pues bien, pero como quiera somos personas que estamos comentando todo lo que es para entretenernos. Nosotros entretenemos y la política siempre va a tener su cosa de chercha. ¿Por qué que usted quiere? Que nosotros le sigamos diciendo lo mismo que han dicho todos los programas políticos en el día entero hoy. ¿Por qué todos los programas políticos han dicho lo mismo? Dicen, le dicen aquí en YouTube, dicen, Leonel perdió y quiere hacer un lío ahí. Bueno, desde Cotuí nos escribe Kelvin Sánchez. Saludos para ti, Kelvin. Saludos para Kelvin. Kelvin Sánchez. Bueno, ya ustedes saben. Saludos a todos. Mi micrófono no se escuchaba. Ustedes me dieron la bienvenida, pero había un fallito técnico. Un boycott. Un boycott. Recordándoles a las personas que esto es en vivo. Eso es, yo creo que es Nicole que está haciendo eso. ¿Tú crees? Porque yo dije que no iba a tener cierta convocatoria. Pero estaba ahí, ¿eh? Que estaba ella, Nicole, estaba ahí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Y si Néstor se quiere incluir, también me puedes responder. ¿Qué ellos van a solucionar con esa protesta? O sea, ¿qué ellos van a solucionar? El objetivo que buscan lo sabemos, y claro está. Pero, ¿qué ellos van a solucionar por viga a esta protesta? ¿Por qué ella se siente defraudado? Que le hicieron un fraude a su papá. Que no saben perder. Que nunca se vieron. Ella no siente que le hicieron fraude, mi amor. Ella siente que se le va a ir su vaquita lechera. Que ya no va a poder darse la vida que se daba. Nunca se han visto en esta situación, bella. Nunca habían perdido desde tanto. Ahora, una pregunta. Llevó la cartera de 20 mil dólares. Que la lleve. No, mi amor. Tú supiste que ella iba a ir lo más humilde posible. Porque eso es lo que los políticos venden. Para poder encajar. Un saludo para la persona que nos comentó. Dice conectar con todo, pero sin inclinarse. Claro, no nos inclinamos a nadie. Hacemos esto de modo de broma. Esto es su trabajo, ¿verdad? Es su trabajo. Así dicen aquí. Saludos desde Nueva York.